Hola, buenos días, son las 3 y 28 de la mañana. Tengo mi cara un poquito hinchada por lo temprano que nos hemos tenido que levantar. Ahora toca levantar a Daniel y toca a Hernán, ponerle los zapatos porque nos vamos a llevar aquí al aeropuerto. Ya estamos listas para irnos al aeropuerto. Que se vaya despidiendo ya de la casa. Es la última vez que va a ver la casa hasta que regrese una visita. Vamos en el aeropuerto. Daniel, Daniel está mirando aviones. Ella le fascina los aeropuerto. Triste. ¿De verdad? No. Queda mentira. ¿Por qué? Un chicha. ¿Ah? Un chicha. ¿Qué? Un chicha. Un chicha. Un chicha. Un chicha. Entonces es donde están. Dícese, yo vengo mucho agua. Diga, y Lessia ya va a entrar, a cequear, ¿verdad tía? Que tengas un buen viaje, que llegues bien. Sí, hay que rico perfume. ¿Quién será que huele chico? ¿Quién será que huele chico? ¿Quién será que huele chico? Es raro, porque yo creo como que, no sé, yo siento que pues a man que le sacaron las cosas y como no le entraron acomodado, tan mal puesto ahí, incómodo. Yo tuve que pedir ayuda para que me ayudaran a cerrar la mochila. Nada, yo espero que allá en Miami sea más fácil, porque, wow, me sacan muchas cosas que yo quería, especialmente un caramelo para helado que yo le dije a Romer y que me compraran. Pero nada, aquí seguimos. El avión, este, veo que mi mochila no cabe, porque como me desacontejaron todo y entraron ahí como pudieron. Y, bueno, es muy grande para entraron en los empates de la, donde van las maletas y en el avión. No sé, voy a esperar a lo que me digan las zapatas, porque en realidad no sé qué voy a hacer. Yo le puse ahí, ¿verdad? O lo pienso. O sea, no me traiga problema ahorita, ojalá que no. O sea, no me traiga problema ahorita, ojalá que no. O sea, no me traiga problema, ojalá que no, ojalá que no. Ahí viven famosos en esa casa. Bueno, algunos sí. Bueno, lo que pasa es que hay alguna tienda por aquí donde viven los famosos. Un amigo de cruzados. Y que tiene sentido. Llegó ya. Ya llegamos aquí. Todo bien, mira la paleta. Llegó. ¿Estás preocupada con Havana? ¿Y cuál mejor por otro lado? Havana. 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 Ya. Buen gatanzas. Bajan. Buen gatanzas. Buen gatanzas. Pero allá. Por allá. ¡Vamos allá! ¡Wow! ¡Chucka Cheney! Decidimos traer a Daniela al Chucky Cheese a jugar para entretener la mente de que mi hermano esté fuerte. ¡No! 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 No! ¡No! 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 ¿Te gusta? ¡Sí! ¡Gárate bien, ok! ¡Suscríbete al canal! ¡Gárate bien! 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 ¡Smile and say Chuck E. Cheese! ¡Gárate bien! ¡Gracias! Ya salimos de Chukichin. Ya salimos y nos vamos a la plaza. Daniela se divirtió, ¿era? ¿Era que se divirtió en Chukichin? No, en el agua no. ¡Vamos! Es frío. Ops, me.